Y yo me he esperado y yo contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Siempre que te pregunto, que cuando, o como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás ¿Qué es lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Siempre que te pregunto. Que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días, y con todo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, contando, postando.